Se os ven muy alegres teniendo en cuenta que hoy hay exhalos Hay que contaros la verdad sobre todo Sobre la narcotráfica, sobre el tornado Yo soy feliz Está lleno de sangre Tiene que ser capto Madre mía Comer helado de tomate Millos Que viene el tornado Venís conmigo Millos 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 Un O De O Col L